Esta bella mujer dejó el cetro y la corona por la mafia. En el 2009, Clara Elena Laborín fue escogida como la mujer con más cualidades para representar al Estado de Sonora en México. Sin embargo, sus ambiciones de tener poder y dinero la llevaron a enrolarse con los más peligrosos. Nuestra periodista Valentina Stupiñán nos cuenta cómo la reina de la perdió el trono y ahora está en una celda. 90-60-90 eran las medidas de la ex reina Clara Elena Laborín, la mujer hermosa y cautivadora que le hizo abrir las puertas, no de otros reinados, sino la de los cárteles más grandes y peligrosos de México. Se coronó como reina de belleza. Esto fue en un certamen realizado en su estado natal. Esto es muy común, más común de lo que uno pudiera pensar, sobre todo en los capos de la vieja generación. Habló de Joaquín el Chapo Guzmán, de Arturo Beltrán Leiva, del propio Mochomo, del famoso H, de los hermanos Aiano Félix, de los hermanos Carrillo Fuentes, quienes buscaban siempre en este tipo de eventos a su siguiente esposa. Se ligó a los medios de comunicación, estuvo trabajando como conductora, como periodista, como locuctora. Fue también productora de algunos programas. Fundó una revista de escasa circulación en México. Parece que al estar en contacto con el ambiente artístico y de la farándula en su estado natal, tuvo contacto con los de Arturo Beltrán Leiva. Clara, apodada dentro de la mafia como Osiris. Hoy tiene 56 años de edad. La mujer de las pasarelas y aparición en programas de televisión. Fue la esposa de Héctor Beltrán Leiva, líder de la organización criminal Los Hermanos Beltrán. Antes, bajo el mando del Chapo Guzmán. Este grupo es una de las organizaciones más viejas que operan en México. Surgió en Sinaloa allá por los años 80, con antiguos operadores que luego heredaron el imperio criminal. A Arturo, Alfredo y a dos hermanos más, Beltrán Leiva, que realmente lograron un crecimiento exponencial de ese grupo criminal. Entonces, estos dos grupos se asociaron y construyeron lo que fue o lo que es más bien el cártel de Sinaloa. Fueron socios durante un periodo de por lo menos siete años y luego rompieron relaciones. Una organización dedicada al narcotráfico. El rol que desempeñaba Clara era la cabeza del cártel, manejando rutas para el trasiego de las finanzas, secundarios y cobro de piso. Se dedicaban al narcotráfico. Luego abrieron segmentos importantes en el mercado estadounidense con las químicas, las drogas sintéticas. Ya empezaban ellos también ya a exportar fentanilo. Claro, en aquel tiempo no estaba el boom que hoy existe del consumo de fentanilo, pero ya estaban incursionando en ello. Eran las mismas que tenía el cártel de Sinaloa, eran rutas compartidas. Eran rutas de trasiego que iban por el Pacífico, algunas por el centro del país. Después cuando hicieron una asociación con los Zetas, que era enemigos del cártel de Sinaloa, se empezaron a utilizar Reynosa, Nuevo Laredo, los puntos de frontera ligados con Texas. Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, eran ciudades en las cuales ellos hacían trasigos de drogas. Inicialmente ellos utilizaban las mismas rutas del cártel de Sinaloa. La organización ya no existe, pero actualmente hay células de este cártel. Al parecer, no son familiares de los Beltrán Leiva, pero sí son exintegrantes. La exreina de belleza tuvo un hijo con Héctor Beltrán. Actualmente tiene 16 años, pero no hay mayor información de él. Hay varias células, por lo menos yo calculo que son como cinco células. Están operando en Guerrero, están operando en Michoacán, están operando en Occidente, que es la zona de Jalisco. En el Bajío, que es Guanajuato, y hacia el estado de Sonora, están repartidas estas células. Yo considero que la organización Beltrán Leiva se volvió algo así como una franquicia criminal, porque muchos grupos han tomado este nombre, la célula Beltrán Leiva, aunque ya nada tenga que ver con los fundadores del grupo criminal. Clara fue secundada por el cártel de Sinaloa. Nosotros te vamos a enseñar a ser hombre y a respetar a las familias. Haces. Héctor Beltrán Leiva, aquí está tu esposa porque no quisiste responder. Te la entregamos viva y sana para que aprendas a respetar a la familia que es sagrada. Aquí nos encontramos en Morelos, dándole ayuda aquí para todas las personas damnificadas. Dejándole un mensaje claro a Héctor Beltrán. No debía meterse con las familias inocentes. Ponen una pancarta en donde le reclaman al H que haya mal. Particularmente, ¿no? Y por lo tanto le exhiben como parte de este sexual esposa, asegurando que se van a vengar de los hechos que ha hecho el H. Y sobre todo le dicen la familia es sagrada y lo acusan a él. Precisamente lo acusan de ser un narcotraficante que no respetaba las reglas. Incluso se presume que el secuestro fue perpetrado por el propio cártel de Sinaloa. Cártel al que él pertenecía, pero que como lo hemos hablado en el 2001, rompe a raíz de la detención de su hermano, el Mochomo, por instrucciones de Joaquín Guzmán, que de esa manera acepta las indicaciones de Genaro García. Alias Osiris empezó a tomar mucho más poder después de la muerte de Héctor Beltrán, convirtiéndola en la cabeza de este cártel. Podríamos decir que fue la única exreina que dejó su corona por el negocio de la... ¿Hay posibilidad que ella desde prisión siga teniendo contacto con algunas de esas células que quedaron de los Beltrán Leiva? Sí, es posible. Incluso es factible que se mantenga todavía en activo con algún tipo de actividad criminal ya muy reducida, porque los Beltrán Leiva sí fueron exterminados, se partió incluso la organización. Luego de la captura de Héctor Beltrán Leiva, se crean otras organizaciones satélite, los jefes de plaza de Héctor, fundan sus propias organizaciones y crean minicarteles del gran cartel del cual formó parte. Clara fue capturada en Hermosillo el 15 de septiembre de 2016, condenada a 22 años de prisión, los cuales lleva nueve años. Se encuentra recluida en la cárcel de mediana seguridad de Morelos. Yo creo que Clara, como otras mujeres que se vinculan al narcotráfico, forman parte de una leyenda negra. Es decir, no son totalmente víctimas ni totalmente victimarias. Son personas que se comportan como se comportaría cualquier pareja de un empresario, de un político que tienen acceso a la misma riqueza o a los mismos beneficios. Es decir, si ella de repente era esposa de Héctor Beltrán, tenía que cumplir con muchos de los trabajos que Héctor Beltrán le encomendaba. ¿Pudo haberse ido? Sí. ¿Pudo haberse alejado? Sin duda alguna lo pudo haber hecho. Por alguna razón se quedó. Una decisión que a ella le convino de ciertas maneras. Lo cierto es que también, lamentablemente para ella, como para otras mujeres del narcotráfico, digámoslo de esa manera, el juicio es más fuerte, como si ellas fueran las únicas responsables. Porque eso que hiciste no tiene perdón. Normalmente las cantantes, artistas, conductoras ligadas con narcotraficantes tenían el papel de ser las esposas y parejas de los narcotráficos. Pero ella aquí sí quiso ser una operadora importante de la organización criminal. Quiso ser parte de la estructura y llegó a ser, durante dos años cuando menos, la lideresa del cártel de los Beltrán Leiva y que había lugartenientes que estaban ya no tan conformes con el liderazgo de Clara Elena, pero al final de cuentas ella siguió teniendo el control de la organización. Osiris, otra de las reinas que como Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán, y Victoria Hill, amante del capo de la mafia siciliana Al Capone, demuestran que son mujeres ambiciosas y que explotan de otra manera el don de la belleza. ¡Gracias!